El Koenig está aquí, sencillo como el Parchis Conquistando el tiempo siempre ciego de hachís Esclavo de este tempo, solo me deja solo ante tanto movimiento Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No sé el mismo y yo por ello Mejos de tapar nuestros destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren imitar y robar los sueños Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No sé el mismo y yo por ello Mejos de taparme están esos destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren imitar y robar mis sueños Si pudiera contarte todo lo que pienso a solas te volverías más loca Y si vuelves con palabras que me toca contar Digo chapa la boca, hoy voy a tocar el cielo y a mi lengua se está de mi Si, acuchilla mis palabras a cualquiera Si, no saben lo que pienso aunque hable Lejos de lo simple de tu verso compadre Inmerso en este párrafo me da la vida Sé que tu chica vacila y te contará la historia que tú quieras escuchar Mañana será la misma farsa La casa de muñecas que nunca descansa La noria de la vida gira sola en espiral Para la siendo suicida o sea una persona normal Todo se repite, toma a ti que te respira Eres mi ahora, mañana no Uno, dos, uno, dos, mientras respiras a solas Tus ojos se vuelven cristal Quiero escucharte mujer Estoy solo contra el mundo porque me encanta joder Y a mi mira raro y no sé qué hacer Detrás van los segundos que acabo de vencer Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No soy el mismo y creyó por ello Lejos de taparme están esos destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren invitar y robar mis sueños Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No soy el mismo y creyó por ello Lejos de taparme están esos destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren invitar y robar mis sueños Pertenecen al poeta, a los paisajes, la fe se la quedó la máquina Lejos de una vida práctica TV soluciona con sonrisa Y en el barrio niños enganchados a mover la visa El primero visa y otra aguanta Días de lluvia, los tiempos no cambian Solo al paso de los pasos que viviste Enseña la verdad Porque puede que te pierdas en un mundo con maldad Cerca de tu droga más cercana es soledad Lejos de la persona que amas Solo piensas en llorar Tomas un poco más y te olvidas de tus penas El tiempo se evapora, será rápido ahí fuera Requieres una táctica Somos agua que se va y se mezcla con la tinta El cielo nunca estuvo a la altura aunque tú no lo notaras Iré por la ventana y te vi No quiero a fans, te quiero a ti Busco a mi clan, a mi family Si, si, he mirado al cielo y sé de que pequé Pero leo tu mirada y solo saco arte cerca de tus ojos de gel Lo que provoqué en tus lágrimas y te apliqué Con la mala suerte y me encontraste Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No soy el mismo y brillo por ello Lejos de taparme están esos destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren imitar y robar mis sueños Si alguna vez lo dije fue con mirada triste La misma que pusiste cuando te fuiste La misma que tenías cuando me conociste No soy el mismo y brillo por ello Lejos de taparme están esos destellos Lejos de brillar están todos aquellos que me quieren imitar y robar mis sueños No, no, no light music Lejos de taparme están todos aquellos que me quieren imitar y robar mis sueños No, 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 no